A varios kilómetros de la ciudad de Boaco se encuentra la pequeña comunidad de las lagunas donde residen muchas mujeres costureras que trabajan día a día para elaborar diferentes tipos de vestuarios como fundas, chores, heredones y ropa para niños. Hemos ganado muchos proyectos de la comunidad. Vamos a hacer las costuras y ganamos un ingreso para nosotros. Estudio Inaté, hago textiles para niños, chores, blusas, camisas, setas para niños, faldas para niños. Gracias a los estudios que le ha ofrecido el tecnológico industrial Alcides Miranda, estas mujeres emprendedoras han podido salir adelante y creado nuevas expectativas en los mercados. Este centro ha sido muy importante especialmente para las mujeres de la comunidad de las lagunas porque a pesar de que existe tanta pobreza en la comunidad hemos sabido sacarlo adelante porque de aquí mismo lo que vendemos y hacemos mantenemos el centro ya que no todo el tiempo nos están dando. También nos sirve para el apoyo de la comunidad ya que tienen mejor acceso a obtener los productos que hacemos. Las luchadoras del hogar con este negocio han podido ganarse el pan de cada día y vencer la pobreza por la que pasaban en tiempos pasados. Para mí ha sido una experiencia muy bonita ya que he ayudado a contribuir a la comunidad, a mis compañeras. Nosotros lo que realizamos es haciendo edredones, fundas, también hacemos repostería, hacemos también ropa de niños, chores. Esta pequeña empresa familiar estará recibiendo a cualquier hora del día a las féminas que quieran unirse y aprender este oficio. También podrán aprender a hacer manualidades y reposterías. También invitamos a las demás mujeres para que vengan a aprender y también puedan hacer ellas su ropa de ellas. Para nosotros no hay ningún requisito, simplemente la voluntad y la gana de llevar a la comunidad y de ayudarse ellas mismas. Los niños pueden participar porque también ellas ayudan mucho a los niños. Y hay una biblioteca donde los niños pueden venir también a aprender, a hacer manualidades y ellos también pueden participar. Y hacemos algunas cositas de adorno también aquí en el Centro de Aprendizaje. Desde el Departamento de Huaco, en Crónica TN8, Ariel Mena.